Hola amigos, viva el canal y bienvenidos a un nuevo video de Smite y estamos aquí con la nueva, bueno, con la esquina Mucencao la última que sacaron del Season Tid que es lo que se llama Sentin en el Enjambre y bueno, por fin ha entrado, pero les ha gustado entrar tanto a Kuzembo como a la Nemesis oponente y es el tema de que muchos me estáis comentando, que últimamente os va Smite muy lento, que no sabéis que pasa, porque va tan lento, porque tal la verdad es que desde que metieron el parche normalmente cuando meten un parche con tantas novedades suele ir así, o sea, suele ir así de lento Smite así que no queda otra que esperar que optimicen bien el tema de las novedades que ha metido y bueno, pues ya veremos un poquito más adelante a ver si es más jugable en este sentido bueno, no he pedido disculpas, pero es que no hay nada que hacer, o sea, no es tema de gráficos, es tema sobre todo de optimización de los nuevos cambios, así que es lo que hay chicos, no hay más cosas que os quería comentar, tenéis aquí arriba el Mr. Ruleta, que estamos a nada, estamos literalmente a 3-4 likes de los 100 para que suba esta semana el siguiente episodio, del nuevo episodio de Mr. Ruleta, y lo dicho también he aprovechado a subir esta skin que la tengo desde hace tiempo, ya la conseguí pues eso, también con motivo de que ahora no, bueno, que he tenido un pequeño espacio para poder subir esta skin y no el Mr. Ruleta, que antes la intentaba subir y siempre me tocaba subir el Mr. Ruleta, que por cierto yo encantado porque me encanta jugar me encanta hacer esa serie, o sea, me lo paso muy bien grabándola, y bueno, pues nada más aquí tenéis la skin de que sacaron hace mil años ya, no sé qué pasa, aquí no hay nadie o sea, estoy con Posidon, que es mi support ojito al lato, o sea, Posidon es mi support y vaya tela, eh o sea, vaya tela, por cierto, yo estoy con Amuzencap está Zeus de medio, Osiris de jungla Ra, o sea, perdón y Sintian de solo, vale Ra está de medio en su equipo, su jungla es Nemesis Rama se supone que es la de carry, pero aquí no aparece ni Cristo, porque no hemos hecho este de arriba, pero bueno, tengo un Posidon, no lo hubiésemos hecho en un Santiamen, pero vale, Rama es su AD carry, luego está Silvanos, que es su support, y la tortuga no, Silvanos, no sé, no sé no sé ni quién es su support, ni quién no es su support, no tengo ni idea porque está, está la tortuga el Kuzembo, y está el Silvanos vale, Kuzembo es el support, ok pues Silvanos es el solo, supongo digo yo, vamos, no sé vale, bien ojo, ojo, eh la tortuga de los cojones, cómo mete, ¿no? se está yendo a hacer nuestro buffo vas listo, ¿y este? está avispado ¿y el otro? ¿por qué no se vio más para atrás? madre mía madre mía, chicos bueno, el caso me va a meter chicha con la tortuga, eh necesito el uno ya uff, pues aquí sí hay Posidon voy a limpiarme por mis cojones este, ¿sabes, tonto? yo no entiendo, el Rama este no sé dónde ha salido o sea, se pone a pegarme bajo torre hay que darle, hay que darle a este vale vale, vale, vale voy a limpiar estos ahora, ahora limpio los otros hay que darle, hay que darle se ha tirado las bits, perfecto y os digo que se me ha tocado también, o sea, le digo que hay que dar pero estoy básicamente muy tocado pero bueno, no sé dónde se ha ido ahora el otro o sea, esto es una locura esta partida va a ser muy random, pero bueno divertida, vamos a pasándolo bien lo que hay que hacer vale, ala, todas las habilidades ahí no le demos nada a Rama vámonos teníamos que hacernos el tema de la ojo, la han metido adiós, está muerto debería estar aquí el Posidon pero bueno vamos a hacer lo que hay es lo que hay chicos parece que ya han entrado todos ya está todo bien y por cierto, me hace mucha gracia que sobre todo en el otro equipo vale, vale, vale a este hay que darle, hay que darle vale voy a la izquierda aquí como de pro, ¿no? vamos a ver si le podemos pillar a este por la espalda nada, le habrán dado el cal, ¿no? de que estoy viniendo vale, vale, vale ahora cuando caiga, ¿eh? es el momento se la llevo, se la llevo ojo, está el otro le doy no, he perdido hasta el aguijón mierda ya está, ya está ¿habéis visto qué timing, no? pueden venir, ¿eh? estás jugando mucho, chico quita, coño pueden venir, no tenemos guard ni nada yo me voy a ir a base que ya tengo mis oritos justo, macho ¿qué hace? ¿qué hace? no me lo creo ¿qué hace? madre mía pero bueno, lo que decía que me hace gracia que hay unos picks que me estáis pidiendo mucho que uno es el de Osiris Jungla junto también con el no sé, otro más también que me estáis pidiendo mucho y luego otro es el de Sintian solo para las guías, ¿no? que haga una guía de eso la verdad es que se están utilizando mucho no os digo que no pero tenéis que entender mi postura también o sea, yo intento hacer las guías que sean lo más duradera posible ya con este último cambio el último parche el 4.3 ya me han fastidiado bastante, ¿no? con el tema de que se aparezca el no me sale ahora el ítem este ah, bueno con el tema de que se aparezca el el Fatalis eso, el Fatalis con el tema de que se aparezca el Fatalis a mí me han fastidiado muchísimo porque prácticamente las guías que había de carry que había utilizado el Fatalis ya no sirven o sea, están están ya obsoletas por decirlo así, ¿no? entonces hay que tener en cuenta que mi postura para hacer las guías es hacer siempre un dios en la posición natural suya bueno, natural en su posición me tengo que parar esto, ¿eh? voy a ir a cogerlo, ¿eh? da igual está aquí el otro no me pilles uff creo que ha fallado por los pelos va a dar el último no sé qué hace el otro el otro estaba haciéndose el rojo para llevárselo él no me toque los pies hostia, me conoce el otro día también metió con con una con un suscriptor o algo así, no sé y dije, ¿coño? o sea, bueno en un suscriptor o alguien que había visto mis vídeos fue muy raro, tío me dice, oye tú eres youtuber, ¿no? o sea, bueno ¿subes vídeos a youtube? y le dije, sí, por y me dice, creo que te conozco y dije, vale puede ser puede ser, puede ser me sentí un poco raro dije, joder o sea, normalmente sí que es verdad que os tengo agregados a muchos me saludáis cuando entro me felicitáis me decís que muchas gracias por subir vídeos así, yo os lo agradezco y hay muchos también que según entro pues me dais la suerte para jugar las partidas y las cosillas y esto esto la verdad es que nunca me había estado pasando lo de que me encuentra gente dentro de partida o por lo menos que me reconozcan ¿no? o sea, no sé sí que mola, mola la verdad es que mola y bueno he decidido también una cosilla el septiembre al principio de septiembre empiezo un nuevo curso o sea, hasta ahora no estaba estudiando no estaba trabajando ni nada estaba buscando un trabajo pero bueno por algún tema o otro no lo encontraba bueno te he quitado los recursos quédate loco y ahora en septiembre voy a empezar un nuevo curso un nuevo estudio así que voy a tener más o menos la mañana ocupada me va a ser bastante complicado mantener el ritmo de vídeos bastante, bastante complicado se va a ver bastante disminuido el tema de vídeos en el canal ya os aviso o sea yo voy a intentar que no pero yo os digo que se va a ver bastante comprometido el tema de los vídeos en el canal sintiéndolo mucho va a ser lo que hay voy a intentar subir los máximos vídeos posibles intentar que tengáis mínimo 4 o 5 vídeos semanales y sobre todo darle mucha prioridad a Smite que al final es de lo que trata el canal así que es verdad que estáis viendo que últimamente en verano también estoy bastante liado y no estoy subiendo vídeos de otro tipo como por ejemplo de Hearthstone de Paladins y tal porque lo he dicho estoy bastante liado y le doy prioridad a Smite que es ahora mismo el juego principal del canal y por lo que la mayoría estáis aquí o sea no hay mucho más me gusta que se haya gastado el 3 en una mierda perfecto llegarás ahora vuelves a tirarte la ulti sin sentido no tiene sentido esa ulti o sea no hay más la ulti normalmente de rama es para cuando tú quieres matar a alguien esa ulti ahí no tiene ni pies ni cabeza o sea ni me iba a matar con los 3 golpes de la ulti vamos ni loco y además normalmente con rama cuando te tiras la ulti otro detalle te la tiras cuando sabes que tienes el 3 porque según caes te lo echas porque los enemigos saben donde vas a caer entonces tienes que tener muy calculado eso y menos tirándotela cuando uno yo tengo la ultimate o sea con la musen cap que es muy difícil de dar si tú te estás moviendo vale un poquito me voy a echar un poquito para atrás por si me le crucemos pero bueno lo que decía que con rama con rama musen cap no tienes la ulti en caso de que estés en una distancia muy larga el otro esté bastante tocado o tengas al support para pararte esos golpes está aquí la otra me llevo el aguijón siempre con este hombre vale vale se ha librado por los pelos también te lo digo vale estamos bastante bien en la partida increíblemente o sea la verdad no tenemos support yo quiero hacerme esto tío no puedo hacer no lo sé que no muera por favor vale y el posidón está ahí a su bola la verdad o sea es una partida totalmente rara o sea estáis viendo a pose que está ahí ahora de repente en la derecha como antes no entiendo muy bien haciendo el que el Zeus se la está sacando el Zeus lo está haciendo muy bien o sea 3-0-2 estamos consiguiendo kills yo también estoy bien lo que pasa que el rama se nota que no no sé yo por lo menos noto que no es muy o que no es muy bueno jugando con rama o sea noto que hace cosas que no tienen mucho sentido como el tirarse la ulti que ya lo ha hecho varias veces el tirarse el 3 para intentar quitarme una colmena yo no sé que se piensan en todas las colmenas me dan 100 de poder físico o algo pero bueno no sé si está bueno hace mucho que no de hecho seguramente la build con el sidecar se habrá cambiado pero bueno este es un vídeo para enseñaros la skin que a mi por cierto me gusta mucho por cierto tengo el voice pack no ya se han rendido 10 minutos de vídeo ay mi madre que mierda no de hecho me ha activado la misión esta de lo de evento de verano de conseguir 4 objetivos diciendo seguro que es una partida de 10, 15, 20 minutos y me da tiempo o sea me da tiempo a completar la misión que 4 objetivos para lo que no sepáis ahora os enseño la misión así hago un poquito más el vídeo pero bueno lo que se refiere a 4 objetivos son con torres bueno no sé si entran torres pero seguro que fénix gold fury fire giant y esas cosillas vale eso son lo que cuentan por objetivos de equipo ahora os enseño de todos modos la misión para que sepáis cual os digo pero eso que no sé tío fijaos lo que trata también en entrarme al tema de la victoria no sé por qué me pone ah primera partida claro porque aquí el cambio de día en Estados Unidos es a las 11 de la mañana ahora española y yo empecé a grabar a las 10 y 50 y han pasado ya las 11 y me ha puesto como lo de la primera victoria del día así que bueno vamos a ver ves ahí está lo de lo que os decía lo de la misión esta del evento de verano y vamos a ver un poquito las estadísticas la verdad es que totalmente sorprendido en su equipo tenían un equipo a priori a priori bueno lo que pasa que no sé si han llegado en 3 silvanos no lo he visto en toda la partida creo que estaba en la solo y luego el rama la verdad es que la ha liado petarda la ha liado petarda pero bueno voy a enseñaros lo que os decía y dejo ya aquí el vídeo ya es que es un vídeo cortito pero bueno es que tampoco no puedo hacer mucho más chicos esto es lo que hay esto es lo que os decía vale aquí no esta esta es la de 3 eliminaciones de objetivos en equipo que los objetivos en equipo es lo que os he dicho el tema de las torres fire giant gold fury phoenix esos son los objetivos en equipo y este es el que tengo activado de 4 vale que nos da 30 puntos de fantasy así que nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo ya lo siento porque ha sido tan cortito pero últimamente might está random total o sea no sé qué pasa que nada que le deis un fuerte like que vayáis al Mr. Ruleta y que le deis los likes que faltan que quedan a 3 o 4 y así ya el miércoles puedo subir otro nuevo Mr. Ruleta que os suscribáis al canal si no estáis suscritos compartir el vídeo tenéis abajo en la descripción el link de mi twitter por si me queréis seguir que ahí pongo todas las novedades y todas esas cosillas y tenéis también los vídeos todos sobre el parche 4.13 en el canal y algunos lo dejaré por aquí arriba así que dicho esto me paso a despedir y nos despedimos esta mañana que posiblemente haya nuevo vídeo o no y si no tendréis que esperarnos el miércoles un saludo chicos y adiós hasta mañana